Hace unos meses atrás me compré un disco duro Blue, Cuester Digital, y me entró la duda de si tiene o no tiene errores o si es un refubricion. Entonces en ese momento decidí buscar alguna respuesta que me indique si el disco es completamente nuevo, fue restaurado o si de pronto es falso. Aún cuando voy a realizar este video tutorial para un disco duro Western Digital Blue, el cual se los mostré en un video anterior en mi canal mayor de cómo instalar un disco duro de estas características que a mí me parece súper maravilloso por la velocidad que tiene. Es de 7200 revoluciones por minuto, pero de todos modos me quedó la duda, ¿será que es falso? Es decir que tiene otro tipo, otra cantidad de almacenamiento. ¿Será que es refubricion, es decir restaurado? ¿Será que tiene algunos errores? Bueno, tantas preguntas que me dieron a la cabeza luego del comentario de un amigo que me decía que comprar en línea nunca es confiable, que siempre es mejor comprar en las tiendas de tu ciudad, país, localidad. Bajo esas circunstancias me atreví a tratar de buscar alguna solución, misma que lógicamente va a encontrarse en la página web del fabricante. Como es Western Digital mi disco, yo busco en la página web de Western Digital. Ustedes si tienen otro disco duro diferente de otra marca, de otra empresa, pues tienen que ir a esa página. Aquí la situación es bastante fácil, bueno todo dependiendo del grado de curiosidad que nosotros deseemos tener. Simplemente tenemos que irnos aquí a soporte y en soporte nosotros encontramos una gran cantidad de opciones. Por ejemplo, obtener soporte para un producto que sería, bueno, servicios cubiertos por la garantía si supiéramos que el disco tiene algún ruido, cascabeleo o algo así. Y registrar el producto que siempre es indispensable para que vuestra digital sepa que ese disco lo compramos nosotros y así nos pueda responder en el momento que llegue a fallar. Si es que falla, biblioteca de recursos, enviar un caso, seguridad del producto, comuníquese con el equipo de soporte. Ante todas estas preguntas, bueno, visité, puse por ahí el número de serie de mi disco duro. Vamos a ver cómo lo hice. Quiero ponerles a ustedes prácticamente el paso a paso. Dice, obtener soporte para un producto, si ese es el que elegí. Vamos a ver ahí. Saltaré a una ventana en donde se me pregunta, ¿qué serial tiene? Aquí hay algo que es completamente anecdótico porque yo estuve escribiendo el número de producto que tiene acá. Ustedes pueden ver que dice, en primer lugar, ese modelo. Acá el serial. Por aquí tengo también, dice modelo y el serial. Y cuando escribí el modelo, no me respondía absolutamente nada. Me decía que era desconocido, que no lo encontraba. Y aquí, ojo, ustedes pueden ver que dice model number. Vamos a hacer la pequeña prueba simplemente para que ustedes lo vean. Voy a poner esto en una pantalla independiente por acá. Ustedes no lo van a ver en este momento, pero sí voy a escribirlo aquí, a digitarlo. Puede ser que me haya equivocado porque el número de modelo, generalmente, aquí el que estoy viendo, tiene, déjenme ver, no sé si, tiene os. Y esas os pueden ser interpretadas como, interpretadas como ceros. Por ejemplo, dice WesterDigital40ZSP. Digo go, digo, y me dice que no existe. Ante esas circunstancias, pues bueno, dije voy a probar con el serial. El serial es este, digo go y otra vez go. Y ya me aparecen una gran cantidad de soluciones, posibles soluciones. Vamos a ver qué es lo que aparece por aquí. Dice registro de producto, seguridad del producto. Bueno, salto a una página más en donde sí me encuentra al disco. Es decir, no es falso. Por lo menos hasta allí ya tuve suerte. Aquí hay diferente número de recursos que yo podría utilizar para actualizar. Por ejemplo, el firmware de mi disco duro, en el caso de que no sea reconocido. Y hay algunas cosas que de pronto aquí pueden servir a algunas personas. Por ejemplo, instalar WesterDigitalDashwork para la supervisión del rendimiento de la unidad. Es muy bueno. Una vez que ustedes lo instalen, esa aplicación va a estar monitoreando siempre el trabajo del disco duro. Y si encuentra algún bloque malo, se los va a decir. Y bueno, otras opciones más. A mí ninguna de esas, la verdad, es que me interesó. Dice descarga de software y controladores. No, no me interesó. Es lo mismo que tengo acá. Pero sí me interesa esto otro, que también encontré dentro de Soporte. Dice, ¿cómo verificar si tu unidad tiene fallas? Bueno, aquí hay determinado número de consejos que están apoyadas en algunas herramientas. Para que yo sepa si es que está fallando, si es que está dañado o no. Al momento no tiene ninguno de estos síntomas. Es decir, no hay casabeleo, no hay sonido, no se desconecta la unidad, si ha sido reconocida y todo. Pero de todos modos, mi curiosidad siempre va a estar allí. Quiero ir más lejos. Bueno, acá abajo está el desglose de qué es lo que debemos hacer. Bien en Windows, bien en Mac. Nada de eso quiero. Y acá ya vengo a una pantalla en donde se me dice reemplazo de garantía. Enviar un reporte. En el caso de que yo quisiera enviar un caso, perdón la redundancia, a Western Digital. Hago clic aquí y se abrirá una nueva ventana en donde tendré que colocar seguramente el serial. Aquí por ejemplo el serial y digo el país en donde me encuentro y luego enviar. Entonces con eso me responderá Western Digital a decirme a ver cuál es el problema que tiene. Mande fotos o tal vez videos para reponerle o acérquese a uno de nuestros proveedores en su país. Como no es el caso, obviamente no lo voy a hacer. Voy a irme por aquí a soporte y voy a hacer el registro de la unidad. Vamos a ver, producto registration. Veamos qué es lo que aparece. Justamente es ese el objetivo de este video. Dice Brands. Es Western Digital. Selecciono un producto. Vamos a ver. Hay que esperar un poquito de tiempo hasta que se desglosen las demás opciones. Bueno, no me parece. Dice aquí número de serial. Mi nombre. Aquí voy a escribir mi email. Voy a pasar por un momento por favor acá. Estoy cansado de hacer blur en todos los correos electrónicos. El país. Mi número telefónico. La fecha en que compré el producto. ¿Dónde lo compré? Bueno, lo compré en Ebay. Dice Online Retail. Y dice que seleccione un archivo. Bueno, no voy a hacer eso. Activo unas casillas por allí que aparecen. Eso sí lo puedo mostrar. Pueden verlo allí. Y digo Submit. O Enviar. Espero que no me pida el archivo para subir. Porque no tengo que archivo subir. Solamente la fotografía. Nada más del producto. Esperamos unos cuantos segundos. Imagino que me va a llegar alguna notificación a mi correo electrónico. Dice Gracias por registrarte. Cerramos esto. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, seguramente que el siguiente paso va a ser revisar mi correo electrónico. Ustedes pueden ver aquí. Dice que estoy registrado. Me dice que puedo irme a mi portal. Y dice Gracias por registrar su producto. Es un disco duro de 3.5 milímetros. Usted está bien. Bueno, usted creo que dice que voy a amar a mi nuevo Digital Blue. Mi disco duro Blue. Vamos a ver si hay más cosas abajo. No, no, no. Sería el serial, sería el serial. No hay nada más. No hay nada más. Soporte, soporte. Bueno, la cuestión es de que el soporte se realizó correctamente. Entonces, esto quiere decir que seguramente mi disco duro no es refugio ni nada porque me hubiese aparecido una notificación indicándome que el disco duro fue restaurado, reparado o que es falso o alguna cosa similar. Abro el portal que me indicaban hace un instante y no veo absolutamente nada adicional. Así que yo creo que debo de quedarme contento con esto y es una forma de mencionarles a ustedes cómo saber si su disco duro está o no defectuoso o es o no refugio. Ahora bien, hay otra alternativa que deben ustedes de tal vez adoptar. Apenas instalen el disco duro en su PC. Es decir, sin formatearle, sin hacer absolutamente nada. Peor aún, sin aumentar información allí. Hay varias herramientas que nos ayudan a nosotros a recuperar archivos borrados accidentalmente o particiones borradas del disco duro. Una de ellas es Easy Recovery. Easy Recovery creo que es. La otra es Mini Tool Partition. La otra es AOM y también creo que lo hacen. Bueno, hay una gran cantidad. Ustedes lo que tienen que hacer es simplemente luego de instalar el disco duro, encender el PC, instalar esas aplicaciones y luego en la interfaz ver la opción de distribución. Es decir, recuperar archivos borrados. Ustedes tengan dudas sobre los productos que compran. Nos vemos en el próximo video, amigos. No se olviden de seguir suscribiendo, de darle un like al video. Y como siempre se los digo positivamente, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!